Estamos en presencia al 9 de noviembre de este año del 17º Congreso Nacional de ADRA, que es la Asociación Argentina de Recursos Humanos. En esta ocasión vamos a continuar con la modalidad virtual, que se va a desarrollar en un día, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, a diferencia del formato anterior, que eran pequeños segmentos durante una semana. Así que se volvió a este formato tradicional. Con la novedad este año de que el costo de la entrada o de la inscripción, mejor dicho, va a ser una donación entre tres entidades sin fines de lucros, los cuales los asistentes van a poder elegir. Uno tiene que ver con la educación de los jóvenes, otro tiene que ver con la reinserción laboral, y otro tiene que ver con la capacitación para adultos con algún tipo de discapacidad. ¿Cuál será la principal temática a tratar en este año? Bueno, venimos de un año y medio donde los cambios nos han atravesado a todos, y el Congreso no podía estar ajeno a esto. De hecho, el eje temático es de la tecnología a las emociones. La pandemia hizo que la tecnología modificara sustancialmente el mundo laboral, con sus pros y sus contras, con sus ventajas y desventajas. Pero no tenemos que olvidarnos de cómo esto ha afectado al mundo laboral. De hecho, es bien sabido, por últimos estudios, que la pandemia en sí mismo, desde el punto de vista social, va a tener consecuencias de acá, hasta 10 años se habla, en las personas adultas. Imagínate el impacto que esto tiene en el mundo del trabajo. Imagino que para el propio empresario, para el dueño de la empresa, es importante hacer hincapié en estas emociones, en estos cambios que genera, porque obviamente cuanto mejor se sienta el empleado, mejor va a rendir luego en su puesto de trabajo. Claro, no tenemos que olvidarnos que la persona es una integridad, de donde el trabajo es una de sus aristas, pero en realidad siempre sigue siendo la misma persona, con los problemas que la atraviesan, con las emociones que se ponen en juego. Y esto, bueno, se torna mucho más elocuente en estos momentos. Entonces, desde ya que de eso se trata. En términos generales, este cambio que se ha dado del home office, de estar mucho más tiempo conectado a la tecnología, de no ver a sus compañeros, ¿ha sido positivo o ha traído algún tipo de problemática? No, mirá, ha cambiado el contexto laboral. Y decíamos en el encuentro anterior que está predominando un sistema híbrido, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay muchas ventajas que tienen que ver con la comodidad que puede estar en tu casa, para las empresas el ahorro de muchas cuestiones vinculadas a la operatoria diaria, pero también el trabajo ha invadido el hogar, ¿no? Con las consecuencias que eso tiene, sobre todo porque a veces no están disponibles todos los medios tecnológicos, donde la familia ocupa un lugar central y se mezcla con el trabajo. Así que tenemos que hacer una evaluación muy, digamos, detallada, como para poder llegar a una conclusión definitiva. Sí, no sé si es un, te mentiría si te digo que es una cuestión atribuible solo a la ciudad de Mar del Plata, pero sí lo que vemos en la ciudad de Mar del Plata es que surgen posiciones a cubrir en puestos de trabajo, generalmente calificados, y es muy difícil poder cubrirlos. Ni hablar, si estamos en sectores vinculados a la tecnología de sistemas, pero también en aquellos puestos técnicos vemos que hay una gran dificultad para llegar a poder cubrir esa demanda, ¿no? Esto, de alguna manera, nos muestra la distancia que existe también entre la educación y lo que las empresas requieren, y creo que sufrió el reflejo de ello. Así como hay sectores muy capacitados donde se necesitan ciertos estudios para poder apuntar, como decías, el desarrollo tecnológico, algún ingeniero y demás, también sucede con taxistas, con gastronómicos, con hoteleros, como lo han detallado en los últimos días. En ese caso puede ser una falta de presentarse a buscar empleo o también sigue la falta de capacitación. No, yo creo que, digamos, a medida que descendemos de la pirámide en cuanto a formación, nos encontramos con otra problemática también que tiene que ver con el cambio en la sociedad, en la consideración de la importancia que tiene el trabajo en la vida de las personas. Antes casi ni se discutía que esto era excluyente. Hoy en día está en tela de juicio. Entonces hay mucha gente que vio, de una manera u otra, no vamos a entrar en detalles, afectada su forma de trabajo, y hoy no todos están volviendo a lo que anteriormente hacían. Me refiero al tema de la pandemia. De consulto, uno estaba acostumbrado cuando surgía un puesto laboral, había filas y filas, cuadras y cuadras de personas tratando de conseguir ese empleo. Con la experiencia que tenés en el sector, ¿ha disminuido eso? ¿Se ve menos búsqueda de trabajo? Sí, ha habido una disminución en cuanto a la cantidad de gente que busca empleo. Esto, de alguna manera, también, si uno bucea entre cómo se confeccionan los índices de desempleo, se da cuenta, si de alguna manera segregan los componentes, que hay menos gente buscando empleo. ¿Hace falta seguir capacitando a la población marplatense por parte de instituciones privadas, el gobierno, demás, pero hace falta capacitar al marplatense? Por supuesto. Esto es una gimnasia que nunca hay que abandonar y hay que potenciarla, evidentemente, porque si no, la diferencia, el gap insistente entre lo que se necesita, sobre todo en aquellos nuevos emprendimientos que nos muestra el mundo laboral en el mundo entero, ¿no? Y la oferta que la ciudad tiene se va a ir agigantando y la verdad que eso no es una buena señal. Por último, déjame pasar un aviso con respecto al tema del Congreso para cerrar. Todos aquellos que estén interesados en inscribirse pueden hacerlo en www.adra.org.ar y allí van a encontrar toda la agenda, el temario y la forma de inscripción para poder participar porque es un evento muy importante.